estaba observando un vídeo que en donde se explicaba que la imposibilidad de superar la velocidad de la luz muy interesante y justamente quería compartir algunas cosas acerca de eso sabes por qué no se puede superar la velocidad de la luz porque justamente la luz es la única que se trasciende a sí misma hacia la eternidad y hacia la infinitud por eso es insuperable pero podés ser uno en la luz y con la luz y la única forma es a través de la manifestación de ese amor eterno e infinito que conforma tu esencia a través del acto de amar a todos y todo lo existente a tu alrededor tú mismo vas a conocer lo que significa estar unificado con la luz ser uno en la luz y ser luz entonces a través del acto de amar vas a conocer lo que significa viajar en la luz a través de cada experiencia de vida por eso amar es la máxima victoria y tú eres la luz te amo allí en donde estés